Sean bienvenidos chicas chicos, damas caballeros niños He venido a hacer un hito así que presten atención Este sitio si yo lo dirijo fijo que no acaba el regocijo De todo maldito que cruza el portón Pregunta por qué lo hago, por aburrimiento Me divertía tanto desde hace mucho tiempo Porque siento el miedo en sus pechos retumbando Y quisiera hacerles algo, el principio lo habría hecho Pero no, yo solo vengo para atraer divertimiento Brindar entretenimiento, disfrutar al cien por ciento Y esto si digo que no me muero por verlos sufriendo Pero bueno, no sea por tener oyentes contentos Eso es lo que yo quiero Puedo ser devastador, así que recuérdalo Demonio alas, vos te arrojó el encéfalo Pero no te asustes si deja la cara larga Para mi programa no sirve esa actitud amargada Solo sigan mi canto, te vienen jugando con vida Si quieres estar al tanto mantente en sintonía Ya cállense todos, miren, déjenme presento Villano más temido que ha habido en todos los tiempos De maldad podría asustarles incluso a mis secuazas Sandwich es lo más maligno que pudiste imaginar Caerán en la demencia y tendrán que ver al doctor Pachoncitos de maldad, ellas reposa en mi interior Soy prácticamente Dios, soy un ser humano impotente Se enseña cómo se hacen los villanos deficientes Mira mis dientes, vas a pasarla mal Solo compensaré mi imagen, pesadillas sufridas En el universo de Cartoon Network se tiñe de negro Con la llegada del villano todos temblarán al verlo Los héroes o basura se deben de erradicar Cuando enteramente diles lo que se debe de dar Solo un escupitajo yo te puedo envenenar Sufrirás con solo el mismo suelo que yo pisar Verán, controlar mis humores se me da mal Así que si no quieres morir no me debes derretar Pero tampoco seas imbécil y me hagas enojar Si lo haces el sol para ti no volveré a brillar ¿Cómo que no? Si yo brillo tanto cuando llego Hagamos un trato si yo soy el bueno Para mí es un juego Raro, majetón, mi odisea Toma de gravity falls como sea Si yo soy el mal, dime tú que puedes esperar De nada le serviría escapar Si me va a detener, lo que yo quiero yo lo voy a tener Y siguen los pines después Escaso no escuchaste bien Soy del ojo que todo lo ve Me acaban los problemas Te puedo cumplir lo que quieras Yo dame tu mano sin pena Inocencia de la ternura Doscientos niños pero aún no maduras Dime que por una figura Tu plan ya no figura Tu fin contra Bill Cypher Cuando acosonaré vida con Bill Cypher Si tú me matas a mí no hay un ring trance Porque para resurgir no tengo el chance Tu plan ya no hay un ring trance Gracias por ver el video.